Música Les hemos convocado para presentarle el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para el año 2024, un presupuesto que fue aprobado en el día de ayer por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Me acompañan en esta rueda de prensa el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, don Carlos Tarife, y el concejal de Hacienda, don José Alberto Díaz Estebane. El presupuesto del 2024 es el mayor de la historia del Ayuntamiento, alcanzando la cifra de 374 millones de euros, sumando, por supuesto, no solamente el Ayuntamiento, sino los organismos autónomos y empresas, lo que supone un incremento del 17,1% con respecto al año anterior. Esto significa que posiblemente es el presupuesto de cualquier institución pública de cierta relevancia en Canarias, el presupuesto que más crece de todas las grandes Administraciones de Canarias. Este aumento se encuentra enmarcado, además, por un contexto donde todavía estamos recuperándonos respecto a la actividad económica de la crisis motivada por la pandemia, y también nos siguen afectando circunstancias, como por ejemplo la guerra de Ucrania, junto a proyecciones económicas que ralentizan el crecimiento para el año que viene. Y aún así, nosotros mantenemos una presión fiscal de carácter contenido, con un presupuesto que invierte solo lo indispensable en el Ayuntamiento y lo máximo posible en la ciudad. Esa es una forma de ver la política en la que nosotros, en el programa de gobierno en el que estamos inmersos, lo tenemos muy claro, invertimos lo indispensable en el Ayuntamiento y todo lo que podemos, lo máximo posible, lo invertimos en nuestra ciudad. Ante esta previsión quiero decirles que concretamente el plan de inversiones, el plan de inversiones del Ayuntamiento crece un 50%, 98 millones de euros para inversión, es decir, para obras, obras que se van a realizar en nuestra capital. En todas las declaraciones que hemos hecho, hemos dicho que el 2024 va a ser un año de inversiones, va a ser un año donde se van a terminar o se van a empezar o se van a seguir realizando muchas inversiones en nuestra ciudad. Incluso el presupuesto de este año va a condicionar y va a garantizar las inversiones más allá del año 2024, porque algunas se comenzarán este año y continuarán en el año 2025. Es un plan de inversiones que crece un 50% con respecto al plan de inversiones, más de un 50% con respecto al plan de inversiones anterior. Estamos hablando de muchas obras que en este año y en el siguiente se van a ver. Y todo esto lo hacemos sin descuidar a las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Piensen que, por ejemplo, el presupuesto de servicios sociales está en torno a unos 30 millones de euros, un presupuesto, por cierto, que se ha multiplicado por tres en la última década, que significa un presupuesto inédito con respecto a otras administraciones públicas en Canarias. Hace muy pocos días la Asociación de Profesionales en materia de servicios públicos decían que había tres ciudades en España que se caracterizaban por la excelencia en la inversión en los servicios sociales, es decir, por dedicar un presupuesto más que considerable, tanto desde el punto de vista total como por habitante, y estas tres ciudades eran Barcelona, Granada y Santa Cruz de Tenerife. Luego, no nos olvidamos de aquellas familias más vulnerables en este presupuesto, con unos 30 millones de euros solamente en el presupuesto de servicios sociales. Un 80% de este presupuesto está dirigido a mejorar la vida y la calidad de vida de las personas de esta ciudad. Es decir, unos 270 millones de euros van dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas de Santa Cruz. Este es un presupuesto que va dirigido a una ciudad más sostenible. En él se garantizan inversiones en la zona de bajas emisiones, mejoras en un alumbrado público más sostenible, en la pavimentación que ya hemos iniciado en el año 2023, de una manera que todo el mundo puede comprobar. Seguimos en el año 2024 en la repavimentación de calles. Seguimos en proyectos fundamentales para conseguir el objetivo de mandato del vertido cero en nuestra ciudad, en los colectores de aguas pluviales o un proyecto emblemático que nos va a visibilizar mucho más desde el punto de vista de la sostenibilidad como el de la vía más sostenible. Es un presupuesto que sigue invirtiendo en recuperar el mar, en recuperar nuestro litoral, con un presupuesto para la avenida Danaga y para el peatonal hasta Cueva Bermeja, para el carril bici, pues yo creo que más que considerable, que tiene financiación europea y una parte también de financiación de Santa Cruz, o que invertirá y cambiará de aspecto el dique de protección de las Teresitas, que es un dique que ahora mismo luce un aspecto lamentable y que durante este año vamos a mejorar. O que va a seguir invirtiendo en la redacción de los proyectos de Añaza o del entorno del Palmetum, o de la unión entre el bloque y el nuevo litoral de Valle Seco, para recuperar zonas de litoral en nuestra ciudad y para rehabilitarla. Y, por último, es un proyecto de presupuesto que ahonda en la calidad de vida. Calidad de vida es, por ejemplo, el deporte. Y hay proyectos muy claros en materia de instalaciones deportivas en este presupuesto, como puede ser, por ejemplo, la rehabilitación del césped del campo de fútbol, o la realización de proyectos, y espero que el comienzo también de la obra, de proyectos de los polideportivos, tanto de Taganana como de María Jiménez. Es decir, proyectos de instalaciones deportivas o proyectos que recuperan el patrimonio histórico. Seguimos invirtiendo con el templo mazónico, seguimos invirtiendo en las obras que habrá que sacar del Marqués de Villasegura y del Palacio de Carta. Y mejoramos el mantenimiento dirigido a nuestros colegios. Le damos mucha importancia al nuevo contrato de mantenimiento que va a suponer una mayor inversión en los colegios públicos de nuestra ciudad, aparte de nuestras instalaciones. Francamente, creemos que es un presupuesto expansivo, pero pensado, para ejecutarse incluso más allá de este año 2024. La idea es que pase lo que pase con las previsiones económicas que hayan para el 2025, el presupuesto del 2024 nos garantice la financiación de inversiones que va más allá del 2024. Creo que cumple los estándares que nos habíamos y los objetivos que el acuerdo político que sustenta el Grupo de Gobierno nos habíamos marcado y, francamente, estamos satisfechos de poder dar, de presentar estas cuentas, que creo que son unas cuentas que van en la línea de lo que necesita Santa Cruz de Tenerife. Y ahora le voy a dar la palabra para que haga una presentación un poco más concreta al concejal de Hacienda. Gracias, alcalde. Bueno, intentaré concretar algunos datos, pero tampoco ser exhaustivo. Decirles que, como ustedes saben, un presupuesto es la plasmación en hechos concretos de la voluntad de un equipo de Gobierno con los medios que puede tener un equipo de Gobierno. Es decir, la posibilidad de plasmar concretamente aquellas ideas, aquellos programas que el equipo de Gobierno conjunto, y no me estoy refiriendo a cada uno de los partidos, sino a una unidad de acción, pueden acometer. Es el primer presupuesto, además de la actual legislatura. Eso supone un reto importante a la hora de renovar ese plan de acción. Es un presupuesto ambicioso, ilusionante, desde el punto de vista de que es no solo el mayor presupuesto de la historia de Santa Cruz de Tenerife, sino el de mayor incremento de todas las administraciones públicas de Canarias, al menos de aquellas administraciones de manera relevante. Se eleva a 374 millones de euros en el presupuesto consolidado, es decir, un incremento del 17,1 en nuestro presupuesto. Y tiene como protagonista, fundamentalmente, tres patas. A, la inversión. Prácticamente crece un 50% de inversión, lo que garantiza ese plan plurianual para, sean cuales sean las circunstancias económicas de futuro, garanticemos la continuidad de estas grandes inversiones a lo largo de toda la legislatura. La atención social, continúa este crecimiento, este incremento en atención social, si bien no es una concepción asistencialista, sino de inserción social. Es decir, prácticamente lo ha dicho el alcalde, hemos triplicado los fondos en el IMAX en la última década, seguimos en esta tendencia, pero además hacemos un especial esfuerzo en ese nuevo concepto de la atención social que permita una mejor y mayor reinserción y no la cronificación de estas ayudas. Y, por supuesto, la planificación, la planificación a medio y largo plazo en este ayuntamiento, que es lo que permite hacer rentable, desde el punto de vista económico y social, un presupuesto. Es un presupuesto, en definitiva, que yo creo que se puede considerar como valiente, como coherente, tanto con nuestras políticas del pasado como con los proyectos de futuro y que no rehúya, en ningún caso, los problemas, los retos que tenemos de futuro. Es un proyecto con plenas garantías ante una situación de incertidumbre que es verdad, económica y política, pero que, a pesar de lo que pueda suceder incluso con la modificación de las reglas fiscales, nos permite tener un nivel de endeudamiento bajo, por debajo de la mitad del tope de endeudamiento y nos permite planificar desde ahora todas aquellas inversiones que haremos en el próximo trienio. Vamos a hacer un repaso rápido por algunas cuestiones con el gráfico que veremos y vemos, efectivamente, el presupuesto consolidado, no creo que es en la página anterior, la verdad es que de aquí no veo muy bien, es un presupuesto consolidado, es decir, del ayuntamiento más los organismos autónomos más los entes municipales, que suman esos 374 millones de euros, un 17,1. El contexto de la recuperación económica tras la COVID y Ucrania, pero ciertamente con un nuevo contexto también político con dificultades y no hay que olvidarlo, se concibe como un gran plan de inversiones con garantías al menos del trienio 24-27, un incremento porcentual del 50% hasta llegar casi a los 100 millones de euros en inversión. Mantenemos la contención en la presión fiscal al ciudadano, es decir, esa garantía no la cargamos en mayor presión fiscal. Hay otros ayuntamientos que eligen, legítimamente, otro tipo de políticas. En las palmas de Gran Canaria creo que han anunciado que cada ciudadano va a aumentar 33 euros de presión fiscal, cosa que no sucede en Santa Cruz de Tedrifia, con una sola excepción. Como saben ustedes, hay una modificación en la tasa de basura, de recogida de residuos sólidos en negocio, pero no es una tasa desde el punto de vista fiscal, sino medioambiental, que viene de normativa europea y que lo que trata es de inculcar ese principio de quien contamina paga. Por lo tanto, no es de naturaleza fiscal, sino de naturaleza medioambiental. Y sigue la línea potente de incremento en política social. Recordemos ese reconocimiento que hemos recordado el alcalde, de estar dentro de las tres capitales de provincia en España, calificadas como de excelencia en inversión social. Esto significa no solo invertir mucho, sino sobre todo invertir bien. Esto es muy importante a la hora de entenderlo. Si vemos en el cuadro que antes comentaba de inversión, de porcentaje por instituciones, vemos como el Cabildo de Gran Canaria aumenta un 8,19, el Cabildo de Tenerife un 9,9, el Ayuntamiento de Las Palmas un 11, el Gobierno de Canarias un 11 y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife un 17,1%. Y esto hace, creo que da una buena muestra del concepto que tenemos de emplear los recursos públicos de manera eficiente para, a su vez, generar movimiento económico dentro de la ciudad. En el cuadro general de ingresos y gastos vemos ese desglose del Ayuntamiento y sus entidades. Iré muy rápidamente y, si quieren, en alguna cuestión nos vamos deteniendo. El Ayuntamiento es 369,3. Fiestas pasa a 8,8 millones y luego hablaremos de cómo vamos a buscar sustentar el gasto real, es decir, disminuir las modificaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio y presupuestar desde un comienzo lo que entendemos que es gasto real de años anteriores. Cultura pasa a 7,1 millones, hay un proyecto nuevo que tiene que ver con el centenario de Guimerá que creo que va a necesitar y va a requerir un mayor esfuerzo económico y, además, va a tener repercusión en la ciudad. La gerencia municipal de urbanismo se eleva a 14,1 porque va a tener que hacer frente a determinadas cuestiones relacionadas con la planificación y determinadas expropiaciones para el desarrollo de los planes. El IMAS pasa a 29,7 millones de euros, casi ya rozamos los 30 millones de euros. Recordemos que estábamos hablando de aproximadamente 10,8 hace 10 años. La sociedad de desarrollo 5,3 tiene una ligera baja y tiene una explicación en cuanto a la extinción de determinados programas europeos, sobre todo de los DUCI, que hace una rebaja puntual en determinados programas, pero que se intentará suplementar, por otro lado, para tener la actividad garantizada. Y después tenemos vivienda, que pasa a ser también una prioridad muy importante. La colaboración con otras entidades tendrá 19,5 millones y la Fundación Santa Cruz Sostenible. Por lo tanto, ese consolidado, o los ajustes de 374. En el siguiente cuadro podemos ver los ingresos, la capacidad de ingresos, que fundamentalmente también tiene tres capítulos. ¿Por qué podemos crecer a este nivel? Primero, por la captación de fondos europeos. Santa Cruz es una de las instituciones que más y mejor capta fondos europeos. Esto también sabemos que tiene una vigencia limitada, pero nos permite mantener el músculo económico en proyectos actuales, de manera que los fondos Next Generation suponen prácticamente 21,4 millones de euros. Los ingresos patrimoniales, fundamentalmente la venta del edificio del auditorio, que nos va a permitir unos ingresos extraordinarios, que tampoco se sostienen en el tiempo, pero nos permiten un músculo financiero en este momento de aproximadamente 23 millones de euros. y los ingresos propios, que también crecen en más de un 10%, y es una pata fundamental, porque esto sí es ingreso corriente, hablado en el ejercicio, y, como decía antes, no se sustenta en mayor presión fiscal, sino muy al contrario, en una mejor distribución de la carga, gracias a las mejoras en la recaudación tributaria. Es decir, la mejor gestión tributaria nos permite aumentar esa recaudación y, por lo tanto, ser más solventes desde el punto de vista financiero. Los ingresos corrientes y los ingresos de capital, voy a pasar muy rápidamente por esto, y pasamos al cuadro de mejora en los ingresos propios, que, como decía, es ese motor de incremento sostenido. La evolución, por lo tanto, en la recaudación, creo que es la explicación de cómo mantenemos una política económica muy coherente durante, no solo este mandato, sino los tres últimos mandatos, y poder mantener ahora un crecimiento sostenido en el tiempo sin tener que estar fiándolo todo a la evolución económica del contexto general. En el capítulo de gastos, vemos cómo los gastos corrientes de los capítulos 1 al 5 se incrementan hasta llegar a los 260,3 millones de euros, un 9,7, un incremento de 23 millones. Los gastos de personal suben de manera importante, suben 8,8 millones de euros. Esto es por la aplicación del incremento retributivo, no solo de la ley general del Estado, sino por la creación de nuevas plazas y la dotación de nuevas plazas. Esto va a requerir un informe extraordinario también de la intervención de fondos, porque vamos más allá de lo que sería normal en las actuales circunstancias, pero creo que hay que dotarlo desde el presupuesto inicial para tener toda la cobertura de cara al futuro. Y en bienes y servicios crecemos un 6,4 hasta los 107 millones. Hay que tener en cuenta los nuevos contratos que tienen que ver con la movilidad, con bienestar comunitario, con urbanismo, etcétera. Los fondos Next Generation, como decía, tenemos que tener cuidado, porque son efectivamente fondos condenados a un cierto grado de caducidad a lo largo del tiempo. Tienen que ir sustentados no a gasto corriente, sino a inversión. Y yo destacaría lo que invertimos en transporte público, que crecemos en 1,2 millones de euros y un crecimiento de 9,6%. El gasto social, por lo tanto, el gasto destinado a la persona, va a los 270 millones de euros. Me estoy refiriendo no solo a atención social, sino a viviendas, servicios públicos, a transporte, etcétera. Hay un cuadro que habla de la distribución del gasto corriente por capítulo, que lo pueden ver ahí y lo podemos explicar más detenidamente cuando le distribuyan toda esta información. y un incremento de Lima que explica toda esta evolución a lo largo de los últimos 10 años. El objetivo, repito, no es incrementar de manera indefinida los fondos de atención social. La idea es hacerlo de manera inteligente para no cronificar el gasto social. Hay un cuadro también que habla de la distribución por áreas del ayuntamiento, donde quizás se pueda ver es el siguiente, el incremento especialmente relevante en cuanto a los servicios públicos básicos que sube un 17,3%. La distribución en su propio funcionamiento yo creo que nos da idea de nuevo de las inversiones. En inversiones no entraré en desglosar cada uno de los grandes capítulos de los grandes proyectos que tenemos en la ciudad. Algunos los ha mencionado el alcalde, pero será cada uno de los concejales dentro de su área quien pueda hacer una presentación pormenorizada en cada uno de los capítulos. pero sí recordar que esas inversiones en los ingresos crecen, que es lo que aparece ahí, un 56,5% en cuanto a los ingresos para esas inversiones en la captación, pero en los gastos en lo que invertimos crecen en un 50% y nos vamos a los 98 millones de euros. Creo que se ve mejor en el cuadro siguiente. Vemos después la evolución en la inversión, como se demuestra este presupuesto ambicioso y expansivo incluso más allá de las reglas fiscales y en cómo las transferencias de capital también intervienen en los cuadros. Por áreas de gobierno se explica cada uno de los proyectos. Si tienen interés en alguno de ellos los podemos desarrollar a continuación o creo que será mucho mejor que cada uno de los concejales lo haga por su cuenta. Y en el resumen presupuestario lo que podemos decir en manera definitiva es que, como decíamos, el mayor presupuesto de la historia, el de mayor crecimiento de Canarias, el que más importe destina a las personas y menos al funcionamiento de la propia administración, el que destina el protagonismo a la inversión, el de la contención de la presión fiscal, el de la mejora de procedimientos y gestión municipal, el de la potenciación de los servicios públicos, el de la sostenibilidad económica, medioambiental y presupuestaria. Por lo tanto, un presupuesto ambicioso para un Santa Cruz que está en marcha. Muchas gracias, señor alcalde y, por supuesto, a don José Alberto Díaz Esteban es brillante exposición de los presupuestos que no es fácil explicar en tan poco tiempo el trabajo que, por cierto, yo quiero agradecer a las personas que están ahí también entre el público, a los responsables, en este caso, de Hacienda, que también han elaborado este presupuesto. Bueno, cuando hace siete meses firmamos un pacto de gobierno en Santa Cruz de Tenerife, teníamos claro que lo que queríamos era darle estabilidad al municipio, que lo que queríamos era seguir avanzando con el único objetivo de que Santa Cruz siguiera mejorando. Desde luego, y aprovecho además que está aquí la Conseja de Asuntos Sociales, una de las primeras cosas que quiero comentar es precisamente que tiene que ver con su área. En Santa Cruz una de las cosas que hacemos es no dejar a nadie atrás y por eso, pues mire, hemos pasado, en el año 2012 se invertían 10,8 millones de euros en los asuntos sociales de la ciudad y hoy alcanzamos la cifra de 29,7. Esto tiene que ver con políticas que son activas en materias sociales. Es decir, ayudamos, pero también asesoramos de cómo salir de esas situaciones, mejorando la formación, mejorando la empleabilidad y por lo tanto, ahí están los datos. Santa Cruz también es el municipio donde más crece la contratación. Insisto, es ayudar para que nadie se quede atrás, pero sobre todo es ayudar a salir de esas situaciones sociales. Y así lo dicen los expertos y por eso somos la tercera capital de provincia con mayor protección social de toda España. Pasamos de una inversión, capítulo 6, importante, lo ha dicho tanto el alcalde como el concejal de Hacienda, aumentamos un 50%, garantizando no solo la inversión para el año 2024, sino para años venideros. Saben ustedes que Santa Cruz en eso también está en marcha en materia de obras, grandes obras como el Viera y Clavijo, como el Templo Amazónico y otras que se han dicho aquí y que también vendrán obras que vienen a recuperar pues el legado que nos dejaron nuestros mayores, pero también a abrir la ciudad mucho más al mar. Pronto vamos a recibir esa zona de los charcos, pronto comenzarán las obras, como bien dijo el alcalde de ese dique de las Teresitas. Este año tendremos el proyecto por fin, que luego habrá que buscar financiación y ahí miro para los compañeros de Hacienda, pero no solo también para ellos, hay que mirar para otras administraciones de la plataforma marítima de Añaza, etcétera, etcétera. Un año donde apostamos por la sostenibilidad, lo ha dicho muy bien también el alcalde, con esa red de bajas emisiones, esa red ciclable, con esa vía sostenible, bueno, con unas obras que van a terminar este año de vertido cero, este año en concreto van a terminar las obras de Tachero, Taganana a Corán y a Añaza, por lo tanto vamos a tener dos vertidos menos en esos puntos de la costa y estaremos más cerca del objetivo que nos hemos marcado con esa firma de pacto de gobierno que es que en el año 2025 haber acabado todas las obras de vertido cero y en el año 2026 volver a recuperar la bandera azul que perdió este municipio hace nada más y nada menos que 21 años. En materia de asfaltados yo voy a ser políticamente incorrecto, vamos a seguir asfaltando calles en la ciudad, lo siento por aquellos que dicen que solo asfaltamos calles cuando vienen las elecciones, lo hemos demostrado alcalde en los últimos siete meses no había elecciones ninguna, es verdad que este año hay elecciones europeas pero lamentablemente para aquellos que opinan eso vamos a seguir asfaltando calles y además a partir de mediados de este año tendremos un acuerdo marco desde servicios públicos que van a poder utilizar el resto de áreas del ayuntamiento también los distritos con lo que asfaltar calles, arreglar aceras y en general a descentar mucho mejor nuestro entorno en cada barrio va a ser insisto mucho más rápido y mucho más ágil o sea que les anuncio a esos pájaros de mal agüero que vamos a seguir asfaltando calles también en el año 2025, 2026 y también en el 27 que por cierto en ese año sí que habrá elecciones la apuesta en mejorar todo lo urbano está clara este ayuntamiento y este alcalde ya lo hizo en el contrato de limpieza lo hicimos también en el contrato de parques y jardines que pasamos de 5 millones de euros a 9 millones de euros al año y este año estrenamos otro contrato que se duplica el de mobiliario urbano que pasa de 900.000 euros a 1,8 millones de euros de inversión todos los años y por lo tanto creo que es una excelente noticia por supuesto y lo ha dicho también el concejal de Hacienda aumentamos en capítulo 1 pero porque también vamos a tener más policía en la calle por lo tanto esta ciudad va a seguir siendo una ciudad segura las políticas de vivienda fundamentales para nosotros y por lo tanto ese aumento que lleva viviendas municipales no solo para los arrus sino también para esas mejoras con fondos europeos de las viviendas de Añaza o la generación de nueva vivienda en Santa Cruz están ahí pintadas en los presupuestos queremos seguir siendo la administración pública canaria que más crezca en fondos europeos ahí no solo están 22 millones de euros ya garantizados sino que vamos a seguir peleando financiación europea en materia urbanística pues lo que hemos anunciado está en marcha la modificación del plan general para bueno modificar el ámbito de las Teresitas vamos a seguir avanzando con ese plan general tenemos el avance y queremos llevar en este mandato por lo menos a la aprobación inicial estamos también este año se van a llevar a cabo propiasiones importantes en materia de calidad de vida pues también lo ha dicho el concejal de Hacienda y también el alcalde mejoramos en materia educativa no solo en mantenimiento de los colegios sino también en actividades vamos a mejorar también en materia de políticas de juventud creo que los jóvenes en este municipio tienen que seguir creciendo y el ayuntamiento está de la mano de ellos por supuesto en materia deportiva en fin ya les digo yo que la concejala de Hacienda de Hacienda perdón de Deportes receta a través de los centros de Salud Deporte y lo hace con numerosas actividades al aire libre y por lo tanto eso también es importante se ha hablado de cultura oiga cerca de 7,2 millones de euros para el ámbito cultural y la cantidad de obras que estamos desarrollando a cabo para poner en valor nuestro patrimonio histórico en materia de empleo bueno las cifras están ahí no tengo ni por qué recordarla somos el municipio de Canarias que más contratación está creando tenemos una tasa de empleo que hombre la celebramos pero queremos seguir mejorando en materia turística seguimos siendo la segunda excursión favorita de los 6 millones de personas que visitan la isla de Tenerife después del Teide la primera es evidente que con esa es difícil competir pero después del Teide somos la excursión favorita y nos hemos puesto el reto de mejorar nuestra actividad turística en temporada baja ustedes saben que nuestro verano es la temporada baja y en temporada baja este verano ya les digo yo que todos ustedes los chicharreros los tinerfeños y muchos turistas se la van a pasar bailando tenemos grandes conciertos que vienen a poner a Santa Cruz en el mapa de los grandes conciertos en verano y que eso hace que se llenen nuestros hoteles que se genere economía que mejore la restauración que mejore el comercio en definitiva es lo que dijo al alcalde antes ponemos a disposición de la ciudad el mayor porcentaje de este presupuesto posible para precisamente crecer entre todos y para que Santa Cruz siga siendo protagonista y esto no lo podemos hacer solos yo aquí también tengo que hablar y permítemelo al alcalde de un cambio de actitud de la autoridad portuaria oiga antes teníamos una autoridad portuaria que no nos cedía la esplanada marítima para nada la pedimos para hacer unos carnavales con mascarilla y nos dijeron que no ahora nos la ceden para grandes conciertos nos la ceden para un aparcamiento todo el año no solo el de navidad estamos abriendo al mar gracias a la voluntad también de la autoridad portuaria y de la colaboración por supuesto ahí está un nuevo cabildo que tiene unas relaciones muy distintas con Santa Cruz yo me alegro mucho de que por fin se hable de la creación de nuevas plazas sociosanitarias en Santa Cruz en el suroeste esto no ocurría y aquí paro un poco desde que el señor que está a mi izquierda estaba en el cabildo que terminó las obras del hospital militar esas fueron las últimas plazas sociosanitarias que se hicieron en Santa Cruz de Tenerife bueno pues fin ha tenido que llevar a un nuevo equipo de gobierno al cabildo para poner en valor otra vez esa creación de plazas sociosanitarias por supuesto un gobierno de Canarias que va a seguir colaborando no solo ha aceptado enmiendas como la del balneario sino está colaborando con grandes obras en Santa Cruz como también el parque Viera y Clavijo y bueno nos falta por ver la hoja de ruta del próximo gobierno del estado con Santa Cruz en ese presupuesto que estamos todos deseando hacer yo por último acabar ahora a partir de estos días ya se abre el periodo de enmiendas y acabar con una frase a los dos partidos de la oposición es difícil justificar el no apoyar este presupuesto estamos abiertos a estudiar con el máximo cariño esas enmiendas pero está claro que votar en contra de este presupuesto es votar en contra del avance económico y social de Santa Cruz de Tenerife de esos nuevos cimientos que vamos a poner en marcha en el 2024 y que van a dar sus frutos no solo este año sino en años venideros muchísimas gracias al concejal de Hacienda insisto excelente trabajo y por supuesto gracias alcalde se ha dicho todo o casi todo salvo que ustedes quieran hacer alguna pregunta sobre este presupuesto que yo destacaría que mantiene una presión fiscal contenida esto es importante para las familias para los autónomos para las empresas pero quiere ser tractor de la economía de Santa Cruz precisamente aumentando la inversión en unos niveles desconocidos hasta ahora en el ayuntamiento es decir nosotros creemos que invertir no solamente resuelve problemas resuelve problemas de los ciudadanos indiscutibles si terminamos una vía repavimentamos o hacemos nuevo edificio o rehabilitamos un edificio histórico estamos resolviendo problemas a los ciudadanos o si instalamos un parque infantil pero también estamos manteniendo creando puestos de trabajo en el sector de la construcción y en el sector de la economía y yo quiero destacar que una parte muy importante de lo que el ayuntamiento hace lo hace con empresas y lo hace con autónomos de esta ciudad lo hace contratando a empresas que son las que mantienen o crean puestos de trabajo nosotros estamos anunciando un mayor gasto una mayor inversión en nuestra ciudad pero eso sabemos que se va a multiplicar en economía en puestos de trabajo en mantenimiento de empresas y de autónomos y en la creación de empresas incluso y de autónomos en nuestra ciudad queremos ser tractores de la economía también desde este presupuesto y me parece muy importante significarlo yo siempre digo que la mejor manera que tenemos de contribuir al desarrollo de nuestra ciudad es pagar puntualmente a nuestros proveedores de acuerdo en el año no voy a contarles aquí la historia pero en el año 2011 el ayuntamiento pagaba a más de 300 días es decir una empresa me prestaba un servicio y yo le pagaba 300 días después hoy en día fruto de un trabajo interno muy muy importante estamos por debajo del pago medio de proveedores de cualquier administración pública en Canarias luego creo francamente que mantener esta política es lo que favorece la creación de economía y nada más muchas gracias y estamos a disposición de ustedes por si tienen alguna pregunta que realizar la intención es que el 24 podamos convocar la comisión de hacienda para el dictamen celebrarse el 29 y a continuación un pleno extraordinario en principio previsto para el 31 de este mismo mes a partir de ahí dependiendo de si hay recursos etcétera tendremos la aprobación definitiva a finales de febrero no sólo porque el cambio de corporación siempre produce algunas interferencias sino porque hemos tenido algún problema con los aplicativos pero sobre todo y fundamentalmente por tener la certeza del contexto externo es decir nosotros dependemos como cualquier corporación de cómo van a funcionar no sólo las reglas fiscales que pone el Estado sino las transferencias previstas por la comunidad autónoma por el Estado y por el Cabildo nosotros hemos es una es una es una apuesta hemos optado por tener más certeza aunque tengamos menos tiempo de ejecución a hacer una previsión que podíamos haber hecho dos meses antes con mucha más incertidumbre en los fondos que íbamos a percibir de otras administraciones esto y al mismo tiempo tener la capacidad de ahora imputar los ingresos patrimoniales al año 24 de lo que es la venta por ejemplo de ese edificio del auditorio nos va a permitir tener ese músculo financiero para afrontarlo en el futuro podríamos haber apurado mucho más los plazos pero tendríamos menos certeza y por lo tanto más modificaciones a lo largo del ejercicio y creemos que un presupuesto de inicio de mandato debe tener sobre todo unas bases muy sólidas a lo largo de los próximos cuatro años en cualquier caso el presupuesto del año 2023 está actualmente prorrogado y hasta que entre en vigor que será a lo largo del mes de febrero el presupuesto del 2024 el ayuntamiento va a funcionar con absoluta normalidad es decir hay una prórroga ya en vigor estamos funcionando con normalidad y a finales mediados de febrero entrará en vigor este presupuesto creo que ya se ha explicado ¿no? gobierno de España ¿cuándo se constituyó? pues ahí hay un motivo y luego ha habido cambios en los gobiernos del Cabildo y del gobierno de Canarias que lógicamente también nos han hecho pues sufrir algún retraso con respecto a previsiones entonces nosotros hemos preferido aquilatar al máximo la aprobación de nuestro presupuesto llevarlo a enero llevarlo a enero normalmente se aprueba en diciembre llevarlo a enero pero tener una mayor certeza con las reglas que van a o que presumimos que van a marcar desde otras administraciones que son fundamentales para el presupuesto de ingresos del ayuntamiento nadie se lo oculta ¿no? hemos preferido tener un poquito más de certeza ¿esto va a tener impacto en la economía del ayuntamiento? ninguno absolutamente ninguno porque estamos hablando de un mes entre lo que hemos hecho en otras ocasiones y lo que vamos a hacer este año no va a tener ningún impacto y por lo tanto vamos a trabajar con normalidad